Esta es una propuesta en construcción, quiero señalarlo de manera precisa, porque lo que estamos bregando a hacer en esta campaña es hacer un acuerdo en el sector, un acuerdo entre los trabajadores, los empresarios, los sectores políticos y el Estado que apunte a unas transformaciones democráticas correctas. Advertirles también que parte de lo que voy a decir tiene que ver con aportes de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que conocen bastante de estos asuntos. Lo primero es decir esto, aquí hay cosas que hay que preservar del sistema de salud, no hay la menor duda, no es hacer un borrón y una cuenta nueva, por ejemplo la afiliación universal es una cosa positiva, un aumento grande que hubo de los recursos, también hay que hacer esfuerzos porque no se disminuye. Pero también es verdad con franqueza que hay que hay cosas muchas para mejorar, hay que mejorar la prevención, los pocos recursos que tiene la red pública, el acceso real pues está lejos de ser el que se desea, la calidad de la atención, las relaciones laborales, el maltrato de que son víctimas las IPS públicas y privadas y una profunda corrupción hay en el sistema. Lo otro que quiero mencionar como una base que es clave en mi análisis es que la salud tiene una dificultad estratégica que es un sistema económico y técnico de costos crecientes, a diferencia de otras áreas de la sociedad esto tiende a crecer por los avances científico-técnicos. Luego aquí el problema de los recursos es un problema complicado. Y agregar que Colombia es muy débil en los aportes públicos al sistema de salud son del orden de 345 dólares por habitante, los aportes públicos. Estados Unidos tiene 27 veces más, Alemania tiene 13 veces más, Francia tiene 11 veces más. Luego aquí hay un problema súper clave, es que hay que cuidar cada peso, cada centavo, hay que cuidarlo porque si no es imposible porque estamos trabajando con recursos muy, pero muy escasos. Y recordemos esto, cada peso mal gastado o perdido es más enfermedad, más dolor y más muerte. Y más muerte de todos los colombianos y de excepciones es incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestros amigos y a nuestras familias. Señalar también que la ley 100 tiene problemas, fallas bien, bien complicadas. La más notoria de todas es que no es una ley en beneficio principalmente de los pacientes, de las IPS públicas y privadas y de los trabajadores de la salud, sino que tiene como objetivo principal su propio beneficio y eso crea una distorsión supremamente grande. En todo el mundo capitalista no es así como funciona el sistema de salud. En el mundo de economía de mercado, y estamos en un debate en la economía de mercado, hay distintos modelos de los que debemos aprender para hacer que las cosas resulten de la mejor manera. Lo otro que quiero mencionar es esto, un problema del enfoque. Todo el sistema de salud tiene que ser para el paciente. Aquí el único rey del sistema tiene que ser el paciente. Y para que sea el único rey del sistema necesitamos que a su servicio estén todos los trabajadores de la salud, médicos y compañías, todos a su servicio y en su beneficio. Las IPS públicas y privadas y los administradores del recurso también tienen que estar al servicio de los pacientes y no al revés. Cada sentado mal gastado en salud es sufrimiento, dolor y muerte. Entonces las IPS no pueden ser los reyes del sistema como hoy sucede. Deben estar al servicio del sistema y no el sistema al servicio de esas entidades. Y agreguemos un asunto que es importante. Este es un sector que funciona, es con plata pública principalmente. Del orden de 50 billones de pesos al año. Y es un servicio público. Entonces aquí no nos pueden seguir con el cuento de que estos son negocios entre privados y que el Estado no puede intervenir. Es un error de Rafal. Estamos en capitalismo, en economía de mercado, pero es que aquí en esta economía es con el Estado interviniendo. ¿Qué no propongo? No voy a estatizar el sistema de salud lejos de mí esa idea. IPS privadas con utilidades, con todas sus garantías o sin ánimo de lucro, que las hay y muy buenas así. E IPS públicas también con todo el respaldo del Estado para que puedan, para que puedan progresar. No voy a regresar antes de la ley 100. Eso es historia patria lo que pasó. Hay que aprender de una u otra situación, pero no se regresará nada. Y no voy a promover una transición irresponsable. El que se equivoque en las transiciones destruye lo que quiere, lo que quiere arreglar. Y entonces aquí los derechos adquiridos son derechos adquiridos y son cambios dentro del ordenamiento jurídico del país. Pero por supuesto que hay que centrarnos en dos ideas. Mejorar la calidad del servicio y bajar los costos para que podamos mejorar la calidad del servicio. Porque cada centavo que nos ahorremos lo podemos devolver en mejoría de la calidad del servicio. ¿Qué propuestas específicas? Modelo real de medicina preventiva. No más demagogia con esto. Aquí a esto hay que montarle un viceministro, un viceministerio de salud encargado de la promoción y de la prevención. Si es que de verdad somos consecuentes con eso. Con plata grande de la UPC, desde la UPC, solo dirigida a medicina preventiva. Además hay que crear unas redes, y esta es parte de la prevención, redes de IPS que trabajen duro en atención primaria y que promuevan la medicina familiar y este tipo de cosas. Y en prevención determinante, pues resolver los problemas de la calidad del agua y la desnutrición de los colombianos. Si la gente está desnutrida y no tiene agua, pues qué prevención puede haber. Lo otro es mejorar la calidad de la medicina que se practica. Y entonces aquí cosas como la medicina familiar, pero quiero enfatizar en una idea. Medicina basada en el valor. O sea, medicina que agregue valor en la medida en que hace mejor medicina. Y en ese sentido la cosa no es de que gana más el que gane el que gaste más plata, sino que gana más el que gaste menos plata, pero haciendo las cosas bien. Esto es un principio clave de las últimas corrientes de la medicina en el mundo entero. Al mismo tiempo hay que proteger, pero de verdad, verdad, proteger, cuidar las IPS públicas y las IPS privadas. Entonces no puede suceder que el Estado y las IPS no les paguen las deudas. Eso es una vergüenza. Que no les paguen las platas que les deben. Que no les paguen oportunamente sus servicios. O sea, que el negocio de los administradores de la plata sea maltratarlos inaceptable. Que no se usen las glosas para no pagarles. Eso es una pilatura inaceptable. Que les glosen, además, arbitrariamente las cuentas para no pagarles o obligarlas a negociar por menos de lo que facturaron. Y por supuesto hay que unificar la forma de facturar para que este costo que es muy alto hoy por hoy les descienda a las IPS. Bueno, y hay que darle bastante más plata a las IPS públicas, a todo el sector público de la salud. Hay que fortalecerlo porque la pandemia aprobó que es insustituible. Hospitales públicos, despolitizarlos, descorromperlos, no más politiqueros controlando la salud y los hospitales, gerentes serios que hagan lo que tienen que hacer respaldados de verdad por las políticas. Secretarías de salud que no sean nidos de la politiquería y el clientelismo, por supuesto. Hay que establecer que los servicios misionales de la red pública las presta la red pública y nuestros supermercados o estos centros comerciales que han montado de negocios privados, de politiqueros normalmente además. Y eliminar el pago de las estampillas que graban los contratos en la red pública hospitalaria. Ese es un desangre que no tiene por qué existir. Bueno, un asunto imprescindible. Hay que mejorar las condiciones laborales. Si el paciente es el rey, pues tienen que ser los reyes, los médicos, las enfermeras y los trabajadores lo mismo que las clínicas y los hospitales públicos y privados. Entonces, mejorar las condiciones laborales es muy simple. Hay que acabar con las cooperativas de intermediación laboral, con los contratos sindicales y con otros intermediarios que ni siquiera le ahorran plata a las instituciones de salud, sino que resultan más caras, pero se las embolsilla los intermediarios que en el sector público también son parte de la corrupción política de Colombia. No. Menos flores, digamos, demagógicas para los trabajadores de la salud y más realidad. Atendámoslos como deben ser. Y que se les pague la plata que les deben. Porque es el costo que todavía haya tantos a los que no les pagan. Bajar los costos, ese es el otro asunto clave. Entonces, necesitamos que la ADRES sea el recaudador único y el único pagador. El único recaudador y el único pagador. Debe administrar inclusive los recursos del SOAT, que son supremamente grandes. ¿Por qué andan volando? Medidas anticorrupción y antiabuso del poder. Una división especializada de la Contraloría General de la República para perseguir corrupción y desgreño y avivatadas. No más esa farsa de la Superintendencia de Salud, que es una superintendencia para administrar la alcaguetería. No. La Contraloría General de la República, con todo el poder que sea necesario para que no se roben un centavo. Es demagogia hablar de eficiencia en el gasto si se roban la plata o lo más barato. Hay que unificar como un solo régimen el subsidiado y el contributivo. ¿Qué sentido tiene que sean dos regímenes? Para enredar las cosas y para facilitar el clientelismo y la politiquería en el subsidiado. No. Si son los mismos derechos de los ciudadanos que tienen que ser los mismos, ¿por qué dos regímenes distintos? Compras centralizadas. No más esta abivatada de cada comprador haciendo su negocio. No. Compras centralizadas por el Estado, como es en muchos países desarrollados, empezando por Inglaterra, de medicinos y de las medicinas y de los insumos. No más gaberas a las transnacionales abusándose de su poder. Producir más medicamentos y más insumos en Colombia. Por supuesto que sí, que tenemos que avanzar en eso también. Y hay una buena idea de la fundación cardiovascular, entre las varias. Hay que crear un fondo anti catástrofes y pandemias. O sea, que no nos cojan otra vez como nos cogieron al descuidado. Debe haber unos recursos esperando estos momentos de dificultades. Termino con esto. ¿Qué hacemos con las EPS? Cualquier sistema de salud en el mundo necesita quien administre el sistema. Entonces, listo, estamos de acuerdo en eso. Hay varias maneras de administrador del recurso en el mundo entero. No más sectarismos y dogmatismos con el cuento de que lo que hay en Colombia es lo máximo y que en todo el mundo se hace lo mismo. Eso no es cierto. Entonces, tenemos varias posibilidades. Como hoy tenemos EPS con ánimo de lucro y sin controles. Esa es una versión. Otra versión son EPS públicas, haciendo las cosas correctamente y, por supuesto, sin ánimo de lucro, pues porque son públicas. Existe una posibilidad sobre la que yo creo que hay que trabajar y ya existe por lo menos una experiencia que son EPS con organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Existe mucha EPS en el sector privado en Colombia con EPS, con servicio privado y sin ánimo de lucro. Esa es una vertiente que el país debería mirar con todo rigor y sería porque es una manera de bajar los costos de la prestación del servicio y, en ese sentido, mejorar la calidad. Bueno, y en el caso de las EPS que son con ánimo de lucro, pues tiene que ser con ánimo de lucro controlado. O sea, en servicios públicos, domiciliarios, en electricidad, la ganancia del prestador de servicio no es la que se le dé la gana. Está reglamentada por el Estado. Hay tasas de ganancias establecidas. Se sabe de dónde sale la ganancia, pero esto no puede ser este desgreño de la ley 100 que ni siquiera se sabe de dónde sale la plata. Y por eso se roban la plata como se la robaron en Salud Pop. Esa es la historia. Esa es la historia de este desastre. Entonces, esto hay que corregirlo. Hay que hacer un acuerdo. Trabajando sobre estos distintos esquemas, hagamos un debate con tranquilidad. Yo tengo mis ideas y yo creo que todos tenemos las ideas que hay que tener, pero el punto es que las EPS deben estar al servicio del sistema, de los usuarios, de los trabajadores de la salud, de las EPS privadas y públicas. De otra manera, no puede ser. Repito, hay varias opciones y miremos entre esas cuál es la que mejor nos puede funcionar o si se vuelven mixtas. Pero aquí no nos sigan con el cuento de que esto está perfecto y que aquí no hay nada de fondo que cambiar. Por último, decirles esto a todo el sector de la salud. Mi idea es que tenemos que unir este país, no solo en el sector salud, sino en todo. Unir los intereses de los sectores populares, los asalariados, los campesinos, los indígenas, las clases medias, incluidas las del sector de la salud y los asuntos empresariales también, siempre y con la idea de Colombia, que no se siga gobernando este país, en donde la gran genialidad de quienes gobiernan es que al país le vaya muy mal, pero a ellos sí les va muy bien. Entonces, el país en el atraso, en el subdesarrollo, un país feudocapitalista, como dice un médico amigo mío en estos asuntos, y las cosas no funcionan como debería ser. Esto necesita un remesón de fondo, y lo planteo en los términos. Me excusarán un poco la velocidad con que planteo las cosas, pero se trata de poder señalar con todo detalle. Y cuando quieran, hablamos con los que quieran más de esto, y repito, un acuerdo nacional para poner en la Jefatura del Estado políticas que sean de verdad de cambio democrático en este país, sin maltrato a nadie, sin estatizar la economía, sin perseguir a nadie, sin más peleas de perros y gatos en la lucha política, pero sí con la idea de que transformemos las muchas cosas que hay que transformar en Colombia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Voy a insistir en una cosa que traté la semana pasada, que es el debate que tengo con el senador Gustavo Petro en torno a los gases de efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático, la transición energética, todos nombres que son parte del mismo fenómeno. La controversia no es si yo acepto o no que el fenómeno existe. Claro que el fenómeno existe y que hay que tratarlo con todo rigor y seriedad. Lo segundo que diría es que solucionar el problema es muy complejo, muy complejo porque los combustibles fósiles que están en el origen de este asunto, el carbón y el petróleo y el metano por otro lado, son gases que se producen a partir de procesos económicos muy importantes en el mundo. Estamos hablando del transporte, de la industria, del agro, bueno, de prácticamente todo. Hay que decir con toda franqueza que el avance que significan la energía solar y la energía eólica no son suficientes. Hay que crear mediante la ciencia y la tecnología nuevos combustibles que generen la energía suficiente pero que no produzcan los gases de efecto invernadero, no produzcan el carbono. Tan complejo es que, por ejemplo, en el caso del metano que lo produce la digestión de las vacas, de lo que se está hablando es de fabricar carne y leche en los laboratorios de forma tal que no se genere ese metano. Tan difícil es esta transición energética que la conferencia de París, que se hizo en el 2016, no se propuso resolver el problema, sino apenas reducir las emisiones en 12%, apenas en 12% y al año 2030. Y que hoy por hoy los más optimistas están hablando de avances muy importantes, pero a la altura del 2050. Aquí lo que hay que señalar es cuál es la sabiduría con que vamos a atender este problema. Porque dada su importancia de estas fuentes, de estos gases en la economía y en las relaciones sociales, pues si esto se hace mal se destruye la economía. Dentro de esa lógica es inaceptable la propuesta del senador Petro de no exportar más petróleo ni de buscar más petróleo y hablar de descarbonizar la economía nacional en el corto plazo del orden de 12 años. Eso destruiría la economía nacional y no se lograría nada de importancia. Estamos hablando de una parte muy grande de la economía y en petróleo y en carbón por lo menos 200.000 empleos. Hay instrumentos económicos tan importantes como la refinería de Barranca Bermeja, porque si no producimos petróleo lo que va a suceder es que van a importar la gasolina y el ACP. No se lograría nada de importancia porque Colombia apenas aporta el medio por ciento del total de los gases de efecto invernadero del mundo. El 0,5 por ciento. O sea que si nosotros destruyéramos el país, redujéramos a cero nuestros aportes, el calentamiento global seguiría prácticamente igual. Entonces, siendo cierto el problema, ¿qué debemos hacer en Colombia? Hay que avanzar en sustitución. En energía solar y en energía eólica debemos avanzar. Hay que pasar a energía eléctrica, porque aquí tenemos la suerte de que una parte grande de nuestra electricidad es hidráulica, que no genera gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo hay que atender una cosa que casi no se menciona, que es la mitigación de los impactos de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque ese calentamiento global crea muchos problemas en la salud de las personas, de los animales y de las plantas. Genera nuevas enfermedades, genera problemas graves en el ciclo del agua, le hace daños a la agricultura, puede afectar incluso las poblaciones asentadas al lado del mar. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte en mitigación. Y el aspecto principal que tiene que atacar Colombia en cuanto a gases de efecto invernadero es reducir a nada la deforestación. Están deforestando la Amazonía y el Pacífico biogeográfico. Y resulta que en el caso de Colombia, individualmente tomado la mayor cantidad de gases de efecto invernadero de manera indirecta, los genera la deforestación. Luego ahí, en lo que tiene que ver con los gases, ahí tenemos que concentrar el esfuerzo y además, por supuesto, hacer otros esfuerzos. Termino insistiendo en esta idea. El fenómeno existe, hay que atenderlo, pero con rigor científico, sin desesperaciones, sin que la solución o el arreglo del problema, que resulta ser un falso arreglo, le cree más daños graves a la... Tenía embolatado este libro, pero por fin lo encontré, se lo recomiendo. Es un libro de Bill Gates sobre todo este asunto del calentamiento global y de la transición energética. Vale la pena que lo lean. Tiene mucha información, mucha cifra, mucho dato que se necesita para un análisis y un debate serio y riguroso al respecto. ¿Por qué carajos se le perdieron 70 mil millones de pesos a la señora ministra de Comunicaciones? La ministra de las Tecnologías y las Comunicaciones, Karina Budinem, abrió a mediados de 2020 una licitación por un valor de 2 billones de pesos, supuestamente para llevar Internet a las escuelas rurales de Colombia. A esa licitación se presentaron muchas empresas, incluida la ETB, que es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que fue la única que cumplió con todos los requisitos. Con este pretexto, corrigieron las condiciones de participación para que otras empresas que no habían cumplido en la primera invitación pudieran participar en la licitación. Una parte de ese gran negocio, a un costo de un billón, se lo ganó claro. Y otra parte, otro billón, se la ganaron unas empresas de Barranquilla muy sospechosas, muy extrañas. Tienen contratistas cuestionados. Han incumplido contratos y no tenían el respaldo suficiente para asumir una responsabilidad como esta. Pero hay que resaltar que esas firmas sospechosas, unidas en una unión temporal llamada Centros Poblados, se ganaron la mitad del negocio por una razón. Porque la experiencia solamente era para habilitar la participación, pero no daba puntajes. No daba puntajes. Era una curiosa licitación donde su experiencia no cuenta para calificar. A Centros Poblados, la empresa que se ganó este baloto, le dieron como anticipo 70 mil millones de pesos. Y como bajo el cielo no hay nada culta, todo el mundo supo lo que estaba pasando, menos la ministra de Comunicación. No deja de llamar la atención que una funcionaria con tanta experiencia en el sector público, en el Banco Mundial, en la Alcaldía, de Barranquilla, en Bienestar Familiar, no se haya dado cuenta de cosas tan elementales. Además, porque ella dijo que supervisaba personalmente todo el proceso. Entonces, o se hizo la que no vio, o no tenía la experiencia. Yo no sé dónde fue que la engañaron. A los meses resultó que la empresa Centros Poblados empezó a incumplir, a no hacer lo que tenía que hacer. Y cuando se entró a revisar lo que es lo que se ha debido hacer desde el principio, pues estalló todo este escándalo. Al final se encontró que la garantía bancaria para soportar el pago del anticipo llevaba seis meses en el escritorio de la ministra y no se había percatado que esa garantía era chimba, era falsa, no era una garantía real. Y no se dieron cuenta hasta que una periodista acuciosa develó el hecho. Bien curioso que en seis meses una funcionaria tan avesada no sea capaz de encontrar que hay una garantía bancaria chimba. Los jueces de Colombia tendrán que establecer todas las ilegalidades y corruptelas de este negocio. Pero aquí hay una responsabilidad política que es la de la ministra. Porque no puede ser que se le pierdan 70 mil millones de pesos y no pase de nada. Yo les pregunto, colombianos, si a un gerente de una empresa privada se le pierden 70 mil millones de pesos no le toca renunciar. Pero como estamos en la Colombia de Duque entonces aquí no pasa nada porque lo que tenemos es un presidente alcahueta. Finalmente el contrato se caducó y se canceló. ¿Qué era lo que había que hacer? No había otra salida. No había otra salida. Y debe entregarse a la ETV la segunda en puntaje la licitación. Empresa pública además bastante reputada en Colombia y en el exterior. Pero este debate que vamos a hacer de moción de censura debe concluir con la destitución de la ministra. No estamos diciendo que la metan a la cárcel. Para eso está la fiscalía. No sabemos si se sirve para eso. Pero bueno, esa es función de la fiscalía. Para sanciones disciplinarias está la procuraduría aunque la señora procuradora ya ha recibido tres visitas de la ministra. Pero para la sanción política está el Congreso. Yo llamo al Congreso a que no le saquemos el cuerpo a la sanción política de esta ministra que en un acto inexplicable o de incompetencia o de corrupción ya ello lo explicará a las autoridades respectivas dejó pasar semejante tamaño de acto de corrupción. ¡Gracias!